La oficina del Indecopi de Arequipa realiza un requerimiento a 100 colegios de la ciudad con la finalidad de que se esté cumpliendo con la norma que exige la colocación de un libro de ocurrencias, el cual permite a los padres de familia y alumnos a efectuar denuncias acerca de casos de bullying. Sin embargo, se constató que el 99% de estas instituciones contestaron que ninguno registra ocurrencias, lo que no se ajusta a la realidad por cuanto se conoce que en Arequipa sí existen casos de abusos a escolares. Hemos hecho un requerimiento a 100 colegios, porque los colegios tienen la obligación de implementar un libro de ocurrencias, así lo denomina la ley, y muchos colegios piensan que con el libro de reclamaciones se cumple la norma, son dos cosas diferentes. Les hemos pedido que nos acrediten que han implementado el libro de ocurrencias y que nos envíen las ocurrencias que ya hayan registrado en el libro. En el 99% de los casos que han contestado, ninguno tiene una ocurrencia. Entonces, también un poco es dar a conocer a la población que existe este libro y que utilicen el libro, porque no pareciera obedecer a la realidad. Porque si nos limitáramos a lo que hay en el libro, aparentemente no habría bullying en Arequipa, y no creemos que eso sea cierto. Entonces, hay que utilizar el libro si hay cualquier situación de maltrato, y nosotros vamos a hacer un seguimiento y determinar en qué casos nos corresponde a nosotros intervenir por un tema de idoneidad, o en qué casos nos vamos a derivar a la UGE o a la Gerencia de Educación. Ante esta grave irregularidad, el INDECOPI podría dar inicio a las sanciones a los colegios. Las multas son de hasta 450 UITs, que es más de un millón de soles. Sin embargo, el objetivo no es sancionar, sino prevenir los casos de bullying en los colegios de la región Arequipa. El caso del bullying es un caso específico a un determinado alumno. Entonces, es como un libro, como el libro de reclamaciones, que tiene que estar al alcance y cualquier persona, cualquier alumno o el padre de familia, poner su ocurrencia para hacer un seguimiento. Si no hay una modificación o el colegio no ha tomado una medida correctiva, ya podría haber ahí una sanción. ¿Qué sanción podría haber? En nuestro caso, nosotros ponemos sanciones hasta 450 UITs, que es más de un millón de soles, pero consideramos que más que la sanción está en que se pueda tratar el tema, se pueda prevenir el tema, la información pueda llegar porque muchas veces el colegio, los padres de familia dicen no se actuó porque nadie sabía del tema, no se conoció el tema. Si hay este libro y hay la posibilidad de colocar el problema que tiene el menor, se va a tener que hacer un seguimiento, se va a tener que dar una solución. ¿Cuántos colegios ya cuentan con este libro? De los 100 que nosotros hemos requerido, más o menos han contestado ya 90 y los 90 han contestado en el sentido que sí tienen el libro de ocurrencias y nos han enviado ya sea a la primera página o algo que acredite que tienen el libro. Lucía Cornejo dio a conocer que el libro de ocurrencias es muy diferente al de reclamaciones, por lo que en muchos casos ha creado confusión entre los padres de familia y alumnos de las instituciones educativas. Sin embargo, es una importante herramienta para detectar y prevenir los casos de bullying. Bueno, como evaluación. Bueno, como evaluación.